Gobernador, muy buenos días. Un buenos días, un saludo para todos los oyentes de todo el país. ¿Cuál es, si pudiera usted resumirlo, Gobernador, la posición de ustedes frente a esta situación? Bueno, la situación, la posición nuestra ha sido unánime, en primer lugar, de que respaldamos los reclamos que se están haciendo por parte de los pobladores de Cucachacra con relación al proyecto Tía María. En segundo lugar, creemos que la única forma de poder solucionar estos problemas es a través del diálogo, y es por ello que hemos invocado al Gobernador de Arequipa y al Presidente de la República para que este se reinicie, o en todo caso, se pueda comenzar, tratando algunos puntos específicos, dentro de los cuales uno de los que hemos planteado es la reforma de la ley minera, que viene desde el año 93, no incluye temas de tipo ambiental, no incluye temas de los distintos tipos de minería que tenemos, hay problemas no solamente en Tía María, hay problemas en La Pampa, hay problemas en Puma, no hay problemas en Mojé, no hay problemas en distintas regiones, en Cusco, y es por ello que nosotros como gobernadores solicitamos, como integrantes de la mancomunidad de la Macro Sur, hacer esa reunión para plantear esto en forma pública, y el día de ayer, después de haber emitido el pronunciamiento, tuvimos la convocatoria del Presidente de la República, que hoy día estará a las 5 de la tarde en Arequipa, juntamente con todos los gobernadores, los 8 gobernadores de la Macro Sur. Ahora, pero el tema específico, Tía María, claro, hay un corredor en la zona norte, el sur, perdón, hay todo el corredor minero y seguramente se va a abordar lo que corresponde a la Macro Región, pero en el tema Tía María, de manera específica, ¿van a pedir algún tipo de pronunciamiento, o podría considerarse esto como el inicio del diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno regional, tendiente a ver qué pasa con Tía María? No, mire, la posición del gobernador de Arequipa es de que Tía María no vaya, pero nosotros hemos dicho de que tiene que abrirse un diálogo y explicar las razones por las que no se van. Hay otras zonas en las que sí, el mismo gobernador dice puede ir en tal sitio, y creemos de que este es el inicio de un diálogo que debe dar resultados y que debe el gobierno entender también la posición de los gobernadores, en este caso de toda esa zona. Ahora, el problema es que lo que era, yo he estado en Cocachácara la semana pasada y lo que claramente ha enervado a la gente es que antes de tener una conversación con la gente, además con los representantes legítimos de la gente, que uno lo ve, ¿no es cierto? Simplemente estando ahí, digamos, se emitió la licencia de construcción, entonces la interpretación que tiene la gente en Cocachácara es pero qué cosa es lo que quieren discutir con nosotros si ya decidieron, ¿no es cierto? Pues eso ha creado como un entrampamiento, ¿cómo se va a resolver ese entrampamiento? O sea, es algo así como que la gente de Cocachácara dice que el presidente anule la licencia de construcción y ahí nos sentamos a dialogar, ¿no? Bueno, nosotros hemos entendido la posición esa y hemos entendido también la posición del gobernador de Arequipa y creo que hay algunas razones, lamentablemente muchas veces se actúa después de las... Esto no viene de ahora, Nicolás, esto ya viene de muchos años y era un proyecto que estaba en el tapete y creo que se debió tomar. Hay una serie de observaciones, sobre todo de tipo ambiental, se piensa hacer el tipo de minería que ahí se piensa hacer es atajo abierto, en la cual toda la zona del valle va a ser prácticamente destruida y entonces en ese sentido el planteamiento es esas 40.000 personas que viven de ese trabajo, que van a hacer, es la misma situación que se generó, por ejemplo, con el conflicto de la Pampa y creo que hay una situación en la que hoy hemos pedido justamente al gobernador de Arequipa que de poner en parte esa actitud confrontacionista y entrar al diálogo para el diálogo y ahí demostrar que eso no es viable, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno también tiene que entender que estos proyectos tienen que hacerse previa consulta a las poblaciones, ¿no? Y va a estar el gobernador regional de Cusco, porque claro, estamos mirando Tía María, pero no miramos Cusco y en Cusco también hay una protesta fuerte, está tomada la vía que va, perdón, Puno, efectivamente, la carretera Puno-Cusco. Así es, en Juliaca. Y Juliaca, que entra además en un paro, según entiendo, también regional, están cerradas vías como, por ejemplo, Santa Rosa y Aviri. Este tema concreto de la minera Aruntani en Puno, con el gobernador regional de Puno, ¿se va a abordar hoy también con el presidente? Todos los temas referentes a los problemas mineros los hemos puesto en el documento que hemos emitido el día de ayer y creemos que el principal problema ahorita es Tía María, pero sí hay la disposición de nosotros plantear que esos temas también se hagan a través de los distintos gobernadores para, de esta forma, dar una solución, ya creo, en forma integral a todo lo que es la zona sur. Correcto. Bueno, muchas gracias al gobernador de Madre de Dios, el señor Luis Hidalgo, por atendernos. Muy gentil. Gracias a ti, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias. Cinco de la tarde de la reunión. Ojalá que esto abra, tienda puentes, ¿no? Porque lo peor, porque si uno proyecta lo que está pasando en esa zona, puede terminar pareciéndose lo que ya ocurrió en el gobierno de Alan García y lo que ya ocurrió en el gobierno de Ollantumala, que es lo que no nos debería pasar otra vez, ¿no? Pero yo...